A orilla del río Magdalena, las mujeres se mostraron expectantes por uno de los eventos que año tras año las llena de motivación. Y no es para menos, se trata del Festival del Pescado, especie que ha vuelto rica y famosa en gastronomía a esta región por la preparación de sus diversos platos. La verdad es que en este momento estamos en un momento como traumático, la economía está un poco baja. Entonces este evento, ¿para qué? Es como para llamar el turismo, para mostrar que somos un grupo de comerciantes que estamos tratando de salir adelante, de que nos apoyen. 34 personas forman parte de una asociación que año tras año se organiza para entregar lo mejor en sabor y degustación a sus visitantes. Bueno, ese día pues se van a presentar los platos pues normal, pescado de criollo de río, fritos en fritos sudados, en viudas, en cazuelas. Sí, o sea, va a haber una gran variedad, o sea, es como una expectativa que hay y pues esperamos que ojalá y nos vaya muy bien. Pero, ¿qué podrá encontrar en el 12º Festival del Pescado? Hay muchos bocachicos fritos sudados, leche de coco, bagre frito, bagre sudado, sancocho de bagre, la cazuela, la viuda y el piscado de pescado, que viene todo el pescado, lo que es el bagre, el bocachico, la mojarra. Las mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia, esperan con este evento superar las expectativas en ventas y, ¿por qué no?, salirle al paso a la crisis económica que afrontan.